Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. ¿Qué es una constitución? ¿No es lo que nos preguntamos todos? Bueno, la constitución viene del latín cum statuire, que significa establecer juntos. Una constitución es pues algo que establecemos juntos. ¿Quién es? Bueno, esa definición de quién puede establecer juntos ha variado a lo largo de la historia de la humanidad, desde la antigüedad hasta el momento horrible que estamos viviendo. En el apogeo de la modernidad, ese establecer juntos, ese juntos, se refería a las ciudadanas y los ciudadanos de un país, que, designando representantes, podían efectivamente hacer una constitución, redactar una constitución, y luego darle la confianza, votarla. Este procedimiento existió desde la Revolución Francesa, que mandó hacer una asamblea constituyente, justamente para redactar lo que tenía que ser el modo de vivir juntos de los franceses, cuando daban los primeros pasos en la modernidad política. Pero, por supuesto, no faltaba quienes dijeran que los pobres no tenían que votar, porque eran pobres, y entonces fijaban un nivel de impuestos que tenía que pagarse para poder ser ciudadano. Así que la definición de juntos puede ser variable. Ahora no. En Argentina hemos tenido asambleas constituyentes, o convenciones constituyentes, se dice que, en general, por alguna tradición histórica, se hacen entre las ciudades de Paraná y Santa Fe. Establecer juntos implica un diseño de país, por una parte, pero también indica de qué modo deben resolverse las controversias. Por eso, la división en tres poderes, que es instrumental, y no un fin en sí mismo, pero vaya si los instrumentos y las formas son importantes, el ejecutivo gobierna, el legislativo hace las leyes, el judicial castiga a quien pierda las leyes, bueno, pongamos que sea así. En 1853, se elaboró la constitución argentina por primera vez, que era un reclamo de los caudillos federales. Después, bueno, está la caída de Rosas en el medio, con lo cual algunas posiciones también se volvieron más unitarias, más liberales, y prácticamente se copió la constitución de Estados Unidos. Bueno, no está mal inspirarse, pero una constitución refleja el espíritu de un país. Y una constitución también, más o menos por los mismos años en que se sancionó la primera constitución argentina, una constitución también es un documento formal, porque al lado de la constitución escrita está la constitución real, que son los que nos dice Cardinal Lasalle, en su pequeño librito, ¿qué es una constitución? Que, por ejemplo, al lado de la división de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y al lado de los diputados y senadores y jueces y presidentes y ministros, hay una constitución real del país, que, en el caso que refiere a Lasalle, Lasalle era el rey de Prusia, el ejército prusiano, la iglesia, los grandes empresarios. Es ahí donde la constitución cobra particular significancia en su aspecto de manual para resolver problemas. ¿Qué tipo de país queremos y cómo podemos estar de acuerdo sobre cómo no estar de acuerdo? Esencialmente una pregunta política. Las constituciones también prevén las maneras de modificar esa constitución, puesto que con el tiempo los problemas cambian. Las constituciones no solo tienen que servir para que cum statuire establezcamos juntos, sino para seguir juntos. La constitución vendría a ser el documento de una nación, los papeles de una sociedad. Entonces, en Francia de nuevo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se hizo la constitución de la Cuarta República. ¿Por qué los franceses le ponen números a las repúblicas? Entonces, como la constitución de la Tercera República había fallado, lamentablemente, con la Segunda Guerra Mundial y el colaboracionismo, se hizo una constitución. Se la propuso a un plebiscito, pero fue rechazada. Así que se hizo otra. Esa constitución, que era profundamente parlamentaria, demostró que no pudo encarar, ni resolver, ni rendir cuenta de la cuestión de la descolonización. Entonces, en 1958 hubo otra constitución, inaugurando la Quinta República, que es la que dura hasta ahora, una constitución con un sistema semipresidencialista, elaborado por el general de Gaulle, en el cual el presidente cuidaba los grandes horizontes del país, las relaciones exteriores, la defensa, y el primer ministro tenía que encargarse de la economía, de la sociedad, de todo lo que es más el día a día, pongamos. En la Argentina, la constitución número 853 y sus modificatorias, ya no rendía cuenta de los acontecimientos hace tiempo, cuando en el año 1949, el peronismo decide llamar precisamente a una constituyente para modificar, para establecer juntos de qué modo la Argentina va a pasar a ser un país desarrollado. En esa convención constituyente, el alma de la constitución, quien realmente es el espíritu constitucional, no es otro que Arturo Enrique Sampay, un amigo de la familia. Y ahí encontramos, por ejemplo, el artículo 40, que todos los recursos naturales son del Estado, sin prejuicio de las provincias, pero que son del Estado Nacional. Encontramos la soberanía, encontramos la justicia social, los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos del niño, los derechos de las mujeres. Y pasamos a ser una democracia social. Por supuesto, esta constitución, y esta constituyente de 1949, fue borrada de un plumazo, por simple bando militar, en 1956, creo. Qué notable, los peronistas, que son la gran amenaza a la República, son los que hacen constituyentes, y los liberales, que son los grandes guardianes de la República, son las que queman las constituciones. después, hubo otra constituyente, con Frondizi, donde se incluyó el artículo 14 bis, una especie de premio consuelo para la constitución del 49, pero incluso hoy el 14 bis sería un excelente programa de gobierno. Pero bueno, ya nadie lee las constituciones, menos aún después, de la reforma de 1994, no 24, 49 al revés, en la cual, el movimiento nacional, la gran mayoría del movimiento nacional, y sus dirigentes, jugaron a ser neoliberales, entregaron a las empresas públicas, entre el 2 y el 15% del producto, aceptaron la extraterritorialidad, y sobre todo, hicieron esta constitución de 1994, de un claro tinto neoliberal. Así, se movió a la Argentina. Pero ni siquiera, esa constitución del 94, parece ser, que merece ser respetada hoy, por el poder real, ese poder real del cual hablaba la Salle, ya no es el rey de Prusia, es BlackRock, ya no es la iglesia, son los neoliberales que se hacen llamar libertarios, siguen los empresarios, diciendo que se puede hacer más o menos cualquier cosa. No la drogan de un plumazo, no necesitan, basta, como dijo Picón al principio, ir alegremente decretando cosas, cierres, como los de Telam, como los que es quien da las noticias, como el Inca, quien es el que da las películas, como el Andy, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado, unas seis manzanas, acá en Bajo Belgrano, un palacio, para las personas con capacidades diferentes, con una cancha de fútbol, enorme, donde además había, una especie de república de los niños, que por supuesto, fue destruida después del golpe del 55, y donde el subsuelo anida todavía, una pequeña cámara de diputados, y una pequeña cámara de senadores, para que aquellos niños, con capacidades distintas, pudieran también, sentir la alegría y la responsabilidad, de ser legisladores, dueños del destino de la patria, y por lo mismo, dueños de su propio destino. Digamos también, que hay unos compañeros desaparecidos, ahí recuerdo el regreso de la democracia, cuando había siluetas, pero esas siluetas no tenían pie, eso le faltaba una mano, un brazo, que habían sido los compañeros, y las compañeras discapacitadas, secuestradas, por quien adora, la vicepresidenta Villaruel. Hoy, no hay establecer juntos, hoy no existe el cum satuire, no establecemos juntos, nos imponen algunos, ya se ha terminado la constitución, además, ¿quién le importa? Mi ley dice que, el problema del narcotráfico, es un problema de la provincia de Santa Fe, no muchacho, no, la droga es un delito federal, no provincial. Entonces, andamos así alegremente, con este texto, limitado, del 94, pero que es retorcido y torturado, de modo tal, que en el ápice del republicanismo, nos digan, ya no hay ley, el decreto 70, la ley ómnibus, el pacto de mayo, son el estatuto del proceso de disolución nacional, que encara Javier Miladín. ya que estamos, los peronistas, podríamos, además, ponernos el mote de constitucionalistas, puesto que queremos que incluso, aunque sea el 94, se respete. Es característica de los imperios que caen, la imposibilidad de respetar las reglas que ellos mismos fijan, pero mientras tanto, como decía Picó en el principio, decreta, decreta muerte, cuando, dejan de dar medicamentos, oncológicos, a los niños, a los niños, miren qué simetría, Perón y Edita, así en una ciudad, la ciudad futura, quizás, y este señor mata, la muerte se ha convertido en un cotidiano. La agresividad de las personas en la calle es algo que vivenciamos a diario. ¿Cómo vamos a estar juntos? Si el otro, en todo momento y en cualquier lugar, puede ser mi enemigo, es mi enemigo. ¿Qué significa esta destrucción? Ah, por decreto también, ni siquiera por resolución. ¿Serán los ingenieros del ejército norteamericano, como en el Mississippi, los que se ocupen del Paraná, travestido en hidrovía? ¿Malvinas? ¿Qué importa Malvinas? Por favor, déjenselo a Diana Mondino, a ver si tiene algún bonus a fin de año del Foreign Office. No, no, no. Estos libertarios que se hacen, estos que se hacen llamar libertarios, no saben que la anarquía es lo más organizado que existe. La anarquía en serio, la de los anarquistas. No. Esto de llevarnos a la guerra de todos contra todos, de dejarnos sin constitución, de dejarnos sin país, de dejarnos sin pueblo, de dejarnos sin instrumentos, es algo que evidentemente, no podemos consentir. así que sí, habrá que retomar la lanza, volver a a cabalgar sobre el rocinante y atacar esos molinos de viento que no son más que gentes que giran según las brisas. muchas gracias. Muchas gracias.